hey hola chicos y chicas bienvenidos a minecraft muy bien gente continuamos va a ser un este un capítulo entre medio por así decirlo vamos a mostrar rápidamente dos cositas cuando voy a pasar a explicar rápidamente aquí me puse a colocar todas las cañas de azúcar bien como verán también puestita todo bien estoy colocando básicamente estos tres lagos que hay por aquí está todo lleno de caña de azúcar más adelante lo vamos a sacar así que bueno eso primero que nada segundo más adelante seguramente vamos a ir a buscar nuestros animales ok así que bueno para crear nuestra propia familia vamos a ver vamos a delimitar más o menos cuántos animales vamos a poner a poner a tener y obviamente todos van a tener un nombre que eso también lo vamos a definir más adelante ok en este capítulo lo que voy a hacer va a ser de tirarme a minar van a ver una minería bastante larga pero en cámara rápida no sé cuántos cuántos minutos o horas voy a estar mirando pero ustedes van a ver en tan solo 10 minutos así que me voy a poner a prepararme aquí me voy a poner a prepararme y bueno a tirarnos a minar ok pues bueno la idea principal era prepararme con bastantes pociones de vida y bueno tirarme con el inventario básicamente vacío cuando llevándome un sol pero obviamente para poder almacenar cositas ok en la forma de que vamos a mirar es todo el carbón vamos a intentar recolectarlo directamente con fortuna 3 intentar también mirar todo lo que son los ores de diamante de diamante iba a decir los ores de hierro y bueno de última en minar también los ores de oro y si encontramos algún diamante también llevarlo pero en forma de bloque básicamente con silta 8 esa era la idea primordial ok ustedes van a ver en casi todo el capítulo pero todo el capítulo aquí como me muevo y como vino muchísimo pero muchísimo carbón al final voy a mostrar básicamente todos los todos los resultados va a ser un montón este capítulo va a ser un capítulo de transición obviamente a ver yo pienso hacer así para que más o menos no se pierda tanto el hilo y más o menos vean cómo realmente me cuesta o sea le meto bastante trabajo a todo lo que es el survival están viendo acá prácticamente como es creo que son casi como dos horas tres horas de minería extrema básicamente me puse a buscar por todas partes obviamente no hizo una minería como decir al vacío o sea fui explorando cuevas las cuevas que habían me metía por ahí si escuchaba algún ruido me metía por algún por algún hueco y bueno hasta encontrar la cueva de ese ruido pero no fui a minar directamente tirar directamente a la capa a la capa 14 y empezar a minar en línea recta para encontrar diamantes eso no lo utilice simplemente fue en tirarme ahí y bueno encontrar lo que sea lapis lazuli, restón, carbón, hierro, oro y más tengo una pequeña gran sorpresa que lo voy a decir al final pero hubieran bueno ahí también utilizaba los shulkers o ese shulkers para limpiarme todo el todo el inventario y ir envasenando poco a poco con todo el carbón van a ver que me saco una cantidad tremenda de carbón minado digamos con shield dodge van a ver espectacularmente demasiado ok la idea solamente que los capítulos así medios de transición vean un poquito más o menos lo que yo hago esta parte la minería por debajo es simplemente para intentar iluminar todo lo que hay debajo de lo que va a ser mi casa si se pueden no se pueden spawnear digamos cosas abajo o como que va a ser un poquito más difícil de esta forma si es un poco más difícil que se spawneen las cosas abajo de mi casa va a ser un poco más fácil que se spawneen arriba entonces podemos construir algún como decir algún spawner automático de mobs y bueno ir recolectando cositas ya saben que siempre es bueno es bueno tener algún que otro spawner por así decirlo pero bueno eso sería lo principal vamos a hacer obviamente videitos así no tan largos obviamente comentados ustedes lo pueden ver prácticamente como me muevo cámara rápida porque obviamente si no esto duraría tres horas así fácil tres horas de minado extremo lo más gracioso es que ya lo van a ver no quiero no quiero adelantarlo pero obviamente esto lo estoy comentando por encima porque ya lo hice todo pero peligro de vida obviamente que siempre corremos ese peligro de vida por eso me llevo las pociones de vida pero obviamente también así voy bastante bastante con cuidado para no intentar morir ven como me reviento ahí con un par de creeper un par de esqueletos todo el tiempo bueno obviamente eso va a pasar y va a pasar me puede también caer un creeper en cualquier momento a la cabeza y boom explotarme al lado mío por eso también tengo que tener más o menos la vida alta y voy con diamante obviamente todo super mega armado en cuanto a las cositas del hogar vamos a empezar a construir la casa dentro de poco todavía no porque creo que eso va a demorar un poquito además me quiero traer todos mis animales como son el burro que me dejé en los spawn shows que fue el primer animal que lo tuve que fue el que me ayudó hasta llegar al stronghold él era básicamente mi mochila mientras no tenía los sugar ni nada ok miren acá acabo de encontrar un spawner de arañas así que este va a ser como el primero tenemos un spawner de arañas debajo del de lo que viene siendo mi casa así que por lo menos bueno algo positivo sacamos de esto ahí se escuchan como unos truenos eso obviamente por ahí tormenta ahora mismo pero bueno la idea sería hacer esto directamente me gustaría creer más o menos una historia alrededor de todas mis cosas así que si quieren plantear algún tipo de construcción épica y dejarla por ahí obviamente yo lo voy a construir obviamente eso a ver en mi survival anterior yo tenía como un proyecto suscriptor que era donde le dejaba mis suscriptores que hayan una construcción y después de esa construcción la replicaba yo en mi survival y le colocamos un aldeano con el nombre del suscriptor que lo había hecho eso lo voy a implementar más adelante pero obviamente todavía no porque tengo que elegir la zona donde van a estar los esos aldeanos o las construcciones hechas así que también las construcciones van a ser un poquito jodidas de hacerlo a mano seguramente pero pero se va a poder que más que más este capítulo va a ser muy cortito solamente 10 minutos creo que es más que suficiente es para que vean más o menos como es un buen farmeo tres horas tres horas gente tres horas de grabación intensa dura y obviamente con modo ultra hardcore así que el peligro siempre va a estar aquí presente además el inventario se me llenaba cada dos por tres por eso es el shulker ahí que estoy llevando amarillo ese que me da la posibilidad de poder avanzar obviamente que si ya me quedo sin madera y no tengo tantorchas no vale de nada seguir porque ya no podría seguir iluminando y lo principal que hago en todo esto es iluminar acá como que ya encuentro un poco la salida además también me estoy quedando sin antorchas obviamente ya al terminar todo esto nos salimos ok obviamente no hay una sola cueva hay muchas cuevas en mi lugar yo creo que estoy bien no exploré todas cuando tenía esa experiencia que hay ahí no exploré todas las cuevas pero es ir haciendo esto poquito a poquito además también no solamente en vídeos rápidos sino también en algún directo voy a tirarnos así a minar o a recolectar alguna que otra cosita como que se yo alguna vez vamos a tirarnos ahí a algún directo a tratar de sacar cabezas de withers o explorar cuevas para encontrar diamantes y como dije esta no fue una minería donde me vaya directamente a la capa 14 y me ponga a minar sino fue una minería más que nada en la superficie ok ahora después de tener toda una minería ya voy a mostrar más o menos todas las cosas que me traje porque son un montón lo ideal es intentar conseguir bueno raparme toda esta caña de azúcar rápidamente y ya poder para poder tener bastante papel hacer un par de mapitas un par de libros y ya ir preparando lo que va a ser el capítulo número 8 ok así que bueno lo único que me faltaría sería hacer esto y ya está sacar la caña de azúcar miren todos los ores obviamente ya lo voy a mostrar así que no se preocupen no va a ser no va a ser todo pero todo en cámara rápida sino va a ser un poquito también en camarita en cámara lenta por lo menos para despedirme ok voy acabamos de terminar de minar un poco ok mostrar un poquito los dos ores que conseguimos aquí tenemos muchísimos hierros estuviendo y bueno esto es lo que acabo de conseguir ahora de caña de azúcar me gustaría dejarla por aquí vamos a dejarla ahí más o menos así rellenando me parece que tenemos un poquito más no o casi casi más o menos un montón cuántos de estas 6 12 casi casi 12 stars ok yo creo que con esta minería estamos más que listos vamos a dejar por aquí el capítulo 7.5 ya listo para el 8 así que en fin nada más por esto suscribanse y nos vemos en el próximo capítulo no se olviden del deportes porque nos hace bien en la salud bye bye